Para mí es un 8. Muchas gracias. Bueno, ¿qué dice Fabiancita? Hola Fernando, bienvenida a Steffi. Bueno, sí, Fernando, tienes lo que te dijeron los chicos, las imperfecciones de la costura, que se ven. A mí me gusta cómo trabajaste las morfologías y cómo distribuiste las irregularidades. Quizás no le hubiera puesto todo el culote, sobre todo la parte de la espalda, a la vista, digamos. Lo hubiera velado con parte de la tela. Me parece que... El diseñador tiene que tener un criterio estético también acerca de cómo es la vestimenta para una situación especial. No sé si le llego a una cantante, por ahí puede ser que sí. Ok. Si le llego a una clienta, por ahí no. Pero celebro, digamos, que me gusta esa simetría y cómo venís en ese aspecto. Si la confección, no. Bueno. Bueno, mi voto secreto. Muchas gracias. Bueno, ¿qué dice? Vamos a la parte del bar. Por primera vez, entonces, acá en Corte y Confección, Fabricio. Bueno, ¿cómo están? Steffi, Fer, mirá. Primero, antes que nada, decirle a todos que pienso evaluar con respecto al diseño. No con respecto a la confección y a técnicas de costura porque no las tengo. Me parece que le falta... No es un mono, coincido con Benito. Es un body con una pierna. Es un body que tiene una pierna de un costado. Sí es un mono. Si está unido, las dos piernas están unidas. Es un body que tiene una sola pierna, que tiene sumada una pierna. No lo veo tan mono. Un mono es un pantalón con una parte con un torso. Para mí es un body que tiene una pierna larga. En fin. No me mata, pero sí lo veo que tiene un poco... No sé, veo muchas siempre de sobrefalda en todo. Como que querés meterle diseño y le metés una sobrefalda. Ya basta la sobrefaldas. Perdón, Leo. Para mí no sé, no me mata, pero nada, mantengo la nota. Manténés la nota. Bueno, muy bien, Leonela. Hola, Fer. Hola, Stefi. Bueno, a mí ya te dije, la morfología me encantó. Tampoco voy a evaluar según confección, sino lo que me gusta y lo que no. Yo lo veo medio mono. En todo caso, me gusta ver el lado positivo. Me gusta, no me termina de así, de matar puesto. Mantengo la nota. Bueno, muchas gracias.